En Seattle, una muchacha de 16 años llamada Nicole Walker vive con su padre Steven, su madrastra Laura y su hermanastro Toby. Como toda típica adolescente, Nicole siempre discute con su padre, especialmente cuando él comenta que no le gusta la forma en que se viste. En el trabajo, Steven habla con su colega sobre un problema que necesitan solucionar. Luego de la escuela, Nicole se dirige con sus amigos, Margo y Gary, a un bar a comer algo. Mientras la atención de Margo se coloca sobre un tipo jugando billar, los ojos de Nicole se posan en el apuesto y carismático David, el cual juega con él. Después de recibir su pedido, Nicole echa un último vistazo a David antes de marcharse con sus amigos. Mientras Nicole y Margo se relajan junto a la piscina de esta última, hablan de chicos y Margo la invita a una fiesta. Lamentablemente, Nicole rechaza la invitación porque tiene que asistir a un concierto de James Cheddle con su familia. Luego de esto, la madre de Margo le informa a Nicole que su padre acaba de llegar para llevársela. Cuando Nicole y Steven llegan a casa, Nicole ayuda a Laura a preparar la comida. Mientras Steven habla con un colega del trabajo preguntándole si se pueden reunir mediante una conferencia telefónica. Luego de colgar el teléfono, Steven le comunica a su familia que no podrá ir al concierto ya que necesita ir a Vancouver. Esto se transforma en una discusión con Laura, diciéndole que debería cumplir su palabra con su familia, ya que en primer lugar la idea de ir al concierto fue suya. Enojada, Nicole sale de la habitación y se dirige a su recámara, y Steven golpea el armario de impotencia. Nicole llama inmediatamente a Margo para informarle que la acompañará a la fiesta. Esa noche cuando llegan a la fiesta, ven allí al muchacho del bar que le gustaba a Margo. Margo quiere ir a saludarlo, pero Nicole se niega y ve a su amiga desde lejos. Mientras Nicole está allí, David se acerca y le comienza a charlar. De repente, se produce una pelea y todos comienzan a correr en diferentes direcciones. David se asegura de proteger a Nicole, mientras ambos salen del lugar. Mientras escapan, llama a su amigo, Logan, para que los acompañe. David lleva a Nicole a la azotea, donde usan la escalera contra incendios para salir. David baja primero, y cuando Nicole hace lo mismo, la puerta de la azotea se abre, ingresando todas las personas de la fiesta, incluyendo a Nicole y Logan. Nicole llama a su amiga, pero Margo se despide y dice que se verán después. Nicole continúa bajando, mientras David la espera. David lleva a Nicole a un lugar tranquilo con vista a la ciudad, y Nicole comienza a hablarle de su madre. Dice que cuando tenía nueve años, solía vivir con ella en una casa grande en Los Ángeles, mientras su padre se mudó a Seattle. Nicole comenta que su madre se la pasaba triste la mayor parte del tiempo, y que a veces sentía que era ella la que la terminaba cuidando, y no al revés. David la entiende, y cuando le pregunta si se lleva bien con su padre, Nicole responde que no está segura, ya que se acaba de mudar hace un año. Cuando es el turno de Nicole de preguntar a David algo personal, David comienza a contarle sobre sus padres, que no vive con ellos, pero siempre están en comunicación. Mientras David comparte con Nicole, ella lo mira, y David le pregunta en qué está pensando. Nicole le revela que él no es para nada lo que pensó que sería la primera vez que lo vio, e incluso lo llama dulce. Luego de esto, David le dice que es hermosa, y le pregunta si tiene algún defecto para no creer que esto es demasiado bueno para ser verdad. Halagada por esto, Nicole revela que su toque de queda es a la medianoche, y debe irse a casa. Sin embargo, en lugar de llevarla a casa, David toma su mano y ajusta su reloj, retrocediéndolo unos minutos. Con esto, David besa a Nicole, ella también lo hace, y cuando él quiere ponerse juguetón, Nicole lo detiene. Ella dice que encontró un defecto, pero David la corrige diciendo que no es un defecto, sino algo más por lo cual admirarla y respetarla. En casa, Loa se molesta con Nicole por violar su toque de queda, pero Nicole le explica que su reloj se averió. En lugar de discutir con ella, Laura le dice que se vaya a la cama y se quite el maquillaje, ya que parece una cualquiera. Cuando Steven llega de su viaje, pregunta a Nicole por qué violó su toque de queda. Pregunta quién es el tipo con el cual estuvo, y dice que solo es un muchacho que conoció. Cuando Steven insiste en que le gustaría conocerlo, Nicole dice que no está segura si lo verá de nuevo. Como castigo, Steven le da trabajo en la cocina y en el jardín durante dos semanas, y Nicole acepta. Antes de irse, Steven también le recuerda disculparse con Laura, pero Nicole se ofusca diciendo que lo hará si ella también se disculpa por llamarla una cualquiera. En su habitación, Laura le dice a Steven que es muy blanda con Nicole y que debería castigarla. Piensa que le da a todo a Nicole como tratando de compensarla. Sin embargo, Steven no está de acuerdo con la forma en la cual Laura catalogó a Nicole y esta acepta que cometió un error. En la escuela, David recoge a Nicole y la lleva a jugar billar. Es claro que Nicole está profundamente enamorada de David, así que cuando él le comenta que le gustaría conocer a su familia, Nicole acepta rápidamente. Nicole le presenta a David a su padre, quien le pregunta si no está en la escuela con Nicole, pero él dice que aún está viendo sus opciones. Mientras hablan, Laura llega y le pide a Nicole que ayude en el jardín, pero Nicole dice que necesita cambiarse. David interviene y se ofrece a ayudar a Laura. Toby, quien inmediatamente le ha gustado David, pide ayudar también. Con todos los ojos puestos en ella, Laura acepta la oferta de David, con David dándole incluso algunos tips de jardinería. Nicole y Margo no pueden evitar sentirse impresionadas. Después de trabajar en el jardín, David le pregunta a Laura dónde puede asearse y Steven le indica dónde está el baño. Mientras David se limpia, Margo le pide a Steven que los acompañe al parque de diversiones, pero él solo se ríe en respuesta. Luego de esto, David llama a Nicole y de manera casual le pide que le traiga una Coca-Cola, llamando la atención de David. Mientras Margo sigue tratando de convencer a Steven para que los acompañe, intencionalmente se agacha para arreglarse los zapatos, exponiéndose al padre de Nicole. David pilla a Steven mirándolo, haciéndolo sentir culpable e incómodo. Nicole le entrega a David su bebida y éste le dice que aún tienen que recoger a Logan. Nicole se retira y Margo la sigue, y apenas están solos, Steven le recuerda a David que el toque de queda de Nicole es a la medianoche. David dice que entiende, pero apenas Steven le da la espalda, David retrocede su reloj. Desde el monitor, Steven ve a David ayudando a Nicole a subirse a su coche y tocándola de manera inapropiada, lo cual inquieta a Steven. Mientras están en el parque de diversiones, Nicole y David pasan un buen rato, y cuando Nicole ve a Margo y Logan, se siente incómoda al verlos besándose. De vuelta en casa, Steven no logra entregar su trabajo a tiempo, sin saber que David ha ajustado su reloj. Luego se dirige a Laura, y le comenta que debe ir a Vancouver de nuevo, e incluso la invita a que lo acompañe. Y ella acepta. Mientras Steven y Laura se alistan para viajar, Laura se asegura que Nicole y Toby tengan el número de teléfono de su hotel, y les recuerda que se cuiden entre ellos. Antes de irse, Steven también le recuerda a Nicole que no deje entrar a nadie en la casa. Más tarde ese día, Nicole llama a David y le informa que sus padres están de viaje, pero David dice que les prometió a sus amigos que los ayudaría con algo. Al escuchar la decepción de la voz de Nicole, David pregunta si puede visitarla después, y Nicole acepta. Luego le da la clave de seguridad, y le dice que lo estará esperando. Cuando David entra a la casa de los Walker esa noche, teambula tranquilamente por la casa y echa un vistazo a las fotos familiares de Nicole. Luego de esto, va a la habitación de Nicole, donde la encuentra durmiendo. Abre su follero para examinar el contenido. Luego mira a Nicole, y remueve suavemente su manta. La pareja se pone juguetona, y David le dice que la ama. Al día siguiente, David llega a la escuela de Nicole para recogerla. Cuando ve a Nicole y Gary despidiéndose con un abrazo, se pone celoso, y sin pensarlo, ataca a Gary pateándolo en repetidas ocasiones. Nicole trata de detenerlo, pero él la empuja. Al ver a Nicole gritando y llorando, David le pide que venga con él, pero Nicole le pide que la deje en paz. En casa cuando Nicole sale de la ducha, se percata que David accidentalmente le ha dejado un ojo morado. Laura toca su puerta y pregunta si puede pasar, y cuando lo hace, la interroga por su ojo morado, pero Nicole miente diciendo que se lastimó durante una práctica de volei. Laura le cree y le cubre el moretón con maquillaje. En la planta inferior, Nicole trata de no mirar directamente a su padre, temerosa de lo que pueda decir. Una vez que Nicole se va, Stephen le pregunta a Laura si hay algo que tiene que contarle, pero ella dice que le dio a Nicole una pequeña lección de maquillaje. Mientras Nicole y Gary caminan por los pasillos de la escuela, hablan de cómo David atacó a Gary. Sin que ambos lo sepan, David está detrás de ellos escuchándolos. Después de su clase, Nicole abre su casillero y encuentra una nota de David. En esta le pide perdón, y ruega se reúna con él en el bar donde se vieron por primera vez. David espera en el bar por Nicole, y cuando ella no llega, se frustra. En casa, Nicole recibe unas flores de David, las cuales bota a la basura inmediatamente. Laura mira a Nicole esperando que le cuente qué fue lo que pasó, pero Nicole se queda callada. Esa noche, Laura y Steve escuchan a Nicole sollozar, y cuando Laura va a verla, le pregunta a Nicole si las flores eran de él. Nicole dice que sí, y le revela a Laura cómo David atacó repentinamente a Gary. Al escuchar la historia de su hija desde la puerta, Stephen entra en la habitación y pregunta si David es el responsable de su moretón. Llorando, Nicole responde que ya les contó cómo se hizo el moretón, y mientras llora en los brazos de Laura, Laura le pide a su esposo que deje que ella maneje esto. Cuando está a punto de irse, Laura le pide a Stephen le entregue unos pañuelos, pero cuando se agacha para tomarlos, encuentra la envoltura de unos anticonceptivos. En lugar de confrontarla, le dice que no importa si ella desaprueba las decisiones que él tomó en el pasado, que esto no es razón suficiente para arruinar su vida. Nicole dice que no sabe de qué está hablando, y que no todo gira alrededor de él. Stephen dice que mientras ella viva bajo su techo, ella acatará todas sus reglas, y añade que hay algo que no está bien con David, y que es una mala persona. Luego de hablar con Nicole, Laura le pregunta a Stephen de qué estaba hablando en la habitación de Nicole. Stephen le muestra el anticonceptivo, y afirma que sabe que David fue el que la golpeó. Afuera, Nicole toma el sobre de David que había tirado a la basura, y encuentra una foto de David. Al día siguiente, Nicole le cuenta a Margo lo que pasó, y agrega que David no tenía intención de golpearla. Mientras hablan, Logan y sus amigos aparecen de repente, pero antes que David pueda hablar con Nicole, ella se va del lugar. David la alcanza antes de irse, y le pregunta si puede darle un minuto. David se explica, argumentando que no sabía que era Gary el que la estaba abrazando, y que él haría cualquier cosa para protegerla. David se disculpa por lo sucedido con Gary, promete que nunca pasará de nuevo algo así, y Nicole le cree. Cuando Stephen llega a casa luego del trabajo, se sorprende al ver a David en su casa. David está al lado de la piscina con toda su familia. Stephen ve incluso como David empuja a Nicole y a Laura en la piscina, lo cual lo irrita. Cuando Laura sale de la piscina, Stephen pregunta qué está haciendo David en la casa. Ella responde si preferiría que Nicole esmienta y se escabullece para verlo escondidas. Estupefacto, Stephen solo puede ver cómo David abraza y besa a Nicole enfrente de él. Tiempo después, Stephen investiga el pasado de David y descubre que mintió sobre sus padres. Stephen llama a Laura para contarle que durante su juventud, David pasó por varios hogares adoptivos, y luego a una institución de la que fue echado cuando cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, Laura argumenta que tal vez David le mintió a Nicole pues se siente avergonzado de ser huérfano, pero David insiste en que tiene un mal presentimiento. Todavía ha decidido a mantener a David lejos de su hija, Stephen va a la escuela de Nicole sabiendo que David le irá a recoger. Una vez que lo ve, Stephen dice que tienen que hablar y le pide que lo siga unas cuadras arriba. Amos comienzan a charlar, y Stephen inmediatamente le ordena que deje de ver a Nicole. Enfadado, David trata de darle la vuelta al asunto, sacando a relucir sus defectos. David comenta que Stephen abandonó a Nicole cuando ella más lo necesitaba, y que las cosas en su trabajo no van bien. Mientras sigue hablando, David incluso insulta la virilidad de Stephen, dando a entender que no está cumpliendo con su esposa. Irritado, Stephen amenaza con lastimar a David si no desaparece de la vida de Nicole y de su familia, golpeando su pecho con sus dedos. Stephen se va manejando, mientras David comienza a golpear su pecho en el lugar donde Stephen lo tocó. Aún ofuscado, Stephen consulta con su amigo y abogado, Alex, sobre cómo puede proceder para alejar a David de la vida de Nicole. Alex replica que aunque David tiene antecedentes, todo podría salir mal. Decidido a deshacerse de David, Stephen le dice a Alex que no va a esperar de brazos cruzados, y Alex dice que hará unas llamadas y verá qué puede hacer. En casa, Nicole confronta a Stephen sobre golpear a David, diciendo que vio todos sus moretones. Esto sorprende a Stephen y niega haberlo golpeado con fuerza. Nicole llama a su padre hipócrita, y antes de irse, le dice que ha perdido su respeto. Nicole sale de la casa, y mientras lo hace, Stephen ve que se sube al coche de David. David y Nicole se besan en su coche, y por primera vez ella le dice que lo ama. Luego de esto, David lleva a Nicole a su casa, y le pregunta si no quiere ir a casa con él. David se va, pero en un último momento, Nicole cambia de opinión y va a buscarlo. Al darse cuenta que hay una fiesta, Nicole se acerca a la casa, viendo a su amiga Margo con Noggen. David se acerca a ellos, y se lleva a Margo a su habitación, aterrada por lo que acaba de presenciar. Nicole conduce rápidamente de regreso a casa. A la mañana siguiente, Nicole deja una nota disculpándose con su padre, y cuando David se aparece en su escuela, Nicole causa una escena pidiéndole que se aleje de ella. Gary se interpone entre ellos, y le pide a David que se vaya. Más tarde ese día, Margo visita a Nicole, y Nicole la confronta sobre lo que vio en la fiesta. Con ojos llorosos, Margo dice que David la obligó a hacerlo, pero Nicole no le cree. Termina su amistad con Margo, antes de cerrarle la puerta en la cara. Margo grita desesperada que no la deje, acusando que es su única amiga, pero Nicole la ignora. Margo se aleja, y David la sigue, exigiendo que se detenga. Margo lo ignora y continúa manejando, pero cuando casi choca contra otro auto, finalmente se detiene. Luego de esto David la golpea, y le pregunta qué le dijo a Nicole, pero Margo insiste en que no le dijo nada. David agrede físicamente a Margo, y le pide que arregle las cosas con Nicole, amenazándola con lastimarla si no lo hace. Más tarde, David va a la casa de Nicole y se disculpa con Steven, pero él no está interesado en escucharlo y le cierra la puerta. Cuando David llega a su casa, se graba el nombre de Nicole en su pecho, mostrando su obsesión con ella. Al día siguiente, Steven finalmente soluciona sus problemas en el trabajo. Mientras tanto, luego de ver a Nicole con Gary, David lo sigue de camino a su casa, y lo mata en el bosque. De vuelta en la oficina de Steven, encuentra su auto en el estacionamiento completamente destrozado, con una nota insultante de David. Pide prestado el auto de su colega, y trata de comunicarse con su familia, pero nadie responde. Luego llama a Margo para preguntar dónde vive David. En el centro comercial, David acorrala a Nicole en el baño. Le cubre la boca, y le dice que su padre está celoso de su relación, y por eso los quiere separar. Cuando otra mujer entra, David se va. Cuando al fin llega a la casa de David, Steven irrumpe, y encuentra una de sus fotos familiares allí. David ha reemplazado al rostro de Steven por el suyo. También encuentra la ropa interior de Nicole, y su brazalete, el cual ha modificado con su nombre. Enfurecido, Steven vandaliza la casa. David y sus amigos llegan, solo para encontrar su casa destruida. Cuando David se da cuenta que Steven es el autor de esto, decide darle una visita. En represalia, David y su pandilla se dirigen a la residencia de los Walker, con la intención de irrumpir en su casa. Mientras tanto, Margo llega primero e informa a todos que Gary está muerto, y que su cuerpo fue hallado con golpes por todos lados. Afuera, David y sus amigos decapitan a Kaiser, el perro de la familia Walker, y cuando Toby lo llama, insertan la cabeza del perro dentro de la puerta para perros. David y Laura intentan pedir ayuda a través del teléfono y su sistema de seguridad, pero nada funciona. A pesar del caos, Laura les asegura que todo estará bien, ya que nadie puede entrar si no tienen el código de seguridad. Sin embargo, Nicole le informa a su padre que David lo tiene. Steven se apresura a la puerta, y la cierra justo cuando David está a punto de entrar. A través de la mirilla, David se burla de Steven antes de exigirle que lo deje entrar. Sedientos de venganza, David y sus amigos hacen varios intentos para irrumpir. Mientras tanto, Steven le indica a Nicole que lleve a Margo y Toby a su habitación y se quede con ellos, y a Laura que busque la linterna y apague todas las luces de la casa. Con un taladro, uno de los muchachos logra romper el vidrio de la puerta, y cuando está a punto de abrirla, Steven golpea sus manos con un atizador de chimenea. Logan intenta forzar otra puerta, pero Laura y Steven la bloquean con el refrigerador. En la planta superior, Nicole usa un paraguas para empujar al tipo que está tratando de entrar en su habitación, a través de su ventana. Después de ver la luz de la oficina del guardia de seguridad, Nicole comienza a usar una linterna para enviarle una señal de ayuda. Mientras tanto, Laura recoge un taladro de uno de los tipos de la pandilla y lo usa en la mano de otro intruso. David y sus amigos ven venir al auto del guardia, y con la ayuda de Logan, tratan de incapacitarlo. Sin embargo, fallan, y cuando Steven aparece, le dice que está bien, y golpea a David y a Logan. Desafortunadamente, el amigo de David, Terry, dispara y mata a Larry. Steven trata de regresar a la casa, pero Logan lo detiene y lo reduce. Usando a Steven como rehén, David y su pandilla finalmente logran que Laura les abra la puerta. En el interior, esposan a Steven y Laura, mientras Toby sale por la ventana y camina por el techo. Luego se sube al auto de su madre y usa el teléfono para pedir ayuda. En la habitación de Nicole, Logan rompe la puerta e intenta forzarse en ella. Margo ayuda a su amiga saltando sobre la espalda de Logan, pero él la golpea y la reduce. En el garaje, Toby consigue encender el motor del auto de Laura, y atropella a Terry antes de llamar al 911 de nuevo. Toby vuelve a entrar a la casa, donde ve a su madre amordazada y atada. Regresa afuera para recuperar las llaves de las esposas, mientras que arriba, David le dispara a Logan por intentar forzarse en Nicole. Luego le pide a Nicole que se despida de su padre, y cuando está a punto de dispararle, Nicole le ruega que no lo haga. Mientras David se distrae hablando con Nicole, Laura despierta a Margo y libera a Steven, dándole la oportunidad de golpear a David. Desafortunadamente David es demasiado rápido para él y logra derribarlo. Cuando está a punto de dispararle a Steven de nuevo, Nicole apuñala a David por la espalda con una estaca. Luego de esto, David intenta acercarse a Nicole, pero Steven lo detiene y ambos forcejean. A pesar de sus heridas, David se mantiene fuerte y logra dominar a Steven. Aún así, con todas las fuerzas que le quedan, lanza a David por la ventana matándolo. Con David finalmente fuera de sus vidas, Nicole y el resto se abrazan, mientras la policía y los paramédicos llegan al lugar. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.